Crecer, aprender y cumplir tus metas es un trabajo que debes hacer diariamente. Desarrollarte como profesional también lo es. No detengas tu progreso y continúa trabajando para estar a otro nivel. Aprende mientras practicas. Crea conexiones con otros profesionales. Desarrolla tus capacidades y obtén herramientas para solucionar problemas. Destácate en el mundo laboral y escala en tu cargo. Mientras estudias en la mejor universidad del país. Es tu momento de liderar los cambios de tu organización y del mundo. No te quedes atrás. Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar de Dominando el Futuro. Y cómo la inteligencia artificial está transformando el marketing. Durante esta hora y media estaremos conectados en el mundo de las guías. En un mundo de posibilidades, de colaboraciones, de herramientas y sobre todo de eficiencias. Antes de verlas como una amenaza. Es clave entender cómo podemos sacar provecho de las mismas en nuestra labor. Desde la construcción del data para planning. Hasta desarrollo de elementos únicos que nos permitan comunicar las virtudes y beneficios de nuestros productos y servicios. Donde tendremos la oportunidad de resolver todas sus dudas y preguntas que nos vayan dejando en el chat. O levantar la manito o activar el micro. Recuerden que este webinar es presentado por la Facultad de Postgrados de la Universidad de Icesi. En donde ya tenemos las inscripciones abiertas para todas nuestras maestrías y especializaciones. Maestría en mercadeo, especialización en ventas y especialización en mercadeo estratégico en medios digitales. Para las personas que estén interesadas en esta información, nos invitamos a conectarse vía chat con nuestro asesor, José, quien estará a cargo de atenderlos el día de hoy. Gracias a todos por conectarse y vamos a dar inicio. Le damos la bienvenida a nuestro panelista del día de hoy, Ney Rodrigo Jiménez y Fuentes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Por favor, ¿tienen los audios? Qué pena. Ahora sí. Ahí me escuchas, Leulín. Buenas noches. Ahora sí. ¿Sí me escucharon? Te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? Lo anterior también lo escucharon? Sí, también. Está bien. Desde el principio. Como les comentaba, les damos la bienvenida a Ney Rodrigo Jiménez y Fuentes. Nuestro invitado el día de hoy. Un empresario caleño, con un emprendimiento también caleño. Ney es vicepresidente y senior de la TAM. También es el director de ASIUM USA, que es una agencia digital. También cuenta con, es profesional en mercadeo y publicidad del Politécnico Gran Colombiano. Cuenta con una maestría en administración de negocios. Un major en publicidad. Y es graduado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Palermo de Buenos Aires. Ney, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes y noches para algunos. ¿Cómo estás, Evelyn? Todo muy bien aquí, listo para atender la cita. Tenemos hoy para que conversamos un rato. Es un tema que la verdad creo que es muy apasionante. Que venimos trabajando muy de la mano aquí en Asylum. Y qué rico que ustedes abran estos espacios para que podamos compartir un poco todo esto que estamos haciendo. Así que gracias en serio por la invitación a ti y a todo el equipo de ICESI, de posgrados, María Angélica Cruz, Emily Gallego, todos. En serio, gracias por estar, por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo cosas. Creo que ahí, ahí me escuchaste, estamos. Claro, es verdad. Ok. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Tú me dirás entonces si arrancamos? Claro, es verdad. De una vez. Listo. Buenísimo. Pues nada, pues buenas noches, tardes a algunos. Interesante saber, como siempre, de dónde se están conectando en este, en este, en estos espacios que hacen desde la Universidad de ICESI. Muy interesante porque definitivamente es llevarles a muchos de ustedes estas temáticas como tan actuales, como ya pues me presentaste muy bien, pues hago parte de Asylum Marketing, empresa caleña, que nace en Cali hace 15 años, que viene trabajando muy fuertemente toda la parte de marketing, inicialmente en Cali, pero rápidamente se desarrolló a nivel regional. Tengo la fortuna de ser parte de esta compañía y de ver cómo hemos estado haciendo país y haciendo marca a lo largo de la región. Hoy en día tenemos ya presencia importante desde Estados Unidos, donde estoy basado, pero también tenemos esas oficinas en Colombia, en México, en Panamá. Y pues hoy les quiero compartir algo que de hecho voy a empezar a compartir pantalla, si te parece, Ulín, lo que quiero compartir es un poco lo que traje en la tarde de hoy. Solo quisiera saber que me compartas, saber si ya están viendo mi pantalla. Ahí la ven. Sí, estamos viendo tu pantalla. Y me estás escuchando bien, ¿no es cierto? También te estamos escuchando bien. Genial, bueno, entonces vamos a arrancar un poco y hoy lo que hablábamos con el equipo era hablar sobre estas tendencias 2023, ¿no? Obviamente, el ICESI siempre como ya abanderaba de hablar de cosas que están muy a la vanguardia. Cuando me hacen esta amable invitación, me dicen, bueno, ¿qué están realmente? ¿Cuáles son los retos que estamos haciendo desde Asylum? ¿Qué tipos de retos tenemos a nivel regional? A nivel, obviamente, con nuestras marcas. Afortunadamente, hoy en día tenemos una linda oportunidad de estar trabajando con grandes marcas y líderes en la industria. Y pues evidentemente todo esto de la inteligencia artificial ha sido el tema, obviamente, muy fuerte desde hace menos de un año. Bueno, Elin, ¿sabes qué? De hecho esto, en noviembre fue que arrancó esto y nos tocó a todos tomar decisiones muy rápido, cambiar muchos paradigmas. Porque hay muchos paradigmas alrededor de esto. Hay muchos temores. En la agencia tuvimos que vivir mucho esa transformación, primero a nivel interno, luego con nuestros clientes. Y pues hoy en día, evidentemente, ya se parte de nuestra cultura. Ya es muy transversal lo que estamos haciendo. Así que por eso hoy compartirles esto que se denomina Dominando el Futuro. Cómo la inteligencia artificial está transformando el marketing. Y lo enfoco más hacia el marketing. Yo sé que aquí nos reunimos muchas personas de muchos intereses a nivel empresarial y a nivel de posgrados. Pero yo les voy a hablar desde cómo es del marketing. No solo como una agencia que trabaja con diversidad de gerentes, de brand managers, de gerentes de compañías, de líderes en la industria desde estos campos, sino también, evidentemente, como nosotros en nuestros propios procesos, como empresa, pues vimos rápidamente en la inteligencia artificial una oportunidad increíble. Porque al final, cuando vienen todas estas tecnologías que vienen a revolucionar cada tanto, absolutamente todo, pues somos muy conscientes que ahí es que montarnos, hay que ser amigables con el tema, hay que entender lo que tenemos entre manos. Y entre más rápido lo dominamos, pues más fácil vamos a estar en una punta de lanza. Que espero hoy, de una otra manera, equipo, inspirar un poco desde el trabajo que venimos haciendo. No me voy a dedicar mucho a mostrarles nuestro trabajo, sino es que hagamos un poquito de reflexión. Porque al final, viniendo esto desde una entidad educativa tan importante como el ICESI, pues esos momentos de reflexión son súper importantes. Que ustedes realmente entiendan por qué desde el ICESI, por qué desde las empresas como Asylum, pues venimos hablando de este tema muy abiertamente y somos conscientes que hace parte de lo que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, yo voy a arrancar y voy a hacer dos frases, que se van a dar cuenta desde el pasado hasta el presente, donde empecé a hablar de John McCarthy, que John McCarthy es una eminencia en toda la parte de innovación a nivel de tecnología. Le estoy hablando que él viene hablando de inteligencia artificial, no me van a creer, hace más de 40 años. Porque no solo la inteligencia artificial es lo que hoy conocemos como CHGPT, como BitJourney, como Dalí, no, esto va mucho más allá. Y él venía hablando desde la época que veíamos tarjetas perforadas de la inteligencia artificial. De una inteligencia artificial como un mecanismo que una máquina, o una máquina, tiene la capacidad de hacer aprendizaje, ¿no es cierto? Y que al tener aprendizajes podríamos programarlas y automatizarlas para que de otra manera nos ayudaran con cierto tipo de tareas. Siempre la automatización, siempre la industrialización, le hemos tenido pavor como seres humanos. Si uno se remonta un poco a la industria, o a la historia de la industria, evidentemente la industria nos trajo mucho desarrollo a nivel comercial, a nivel de operación, a nivel de, obviamente, de una serie de avances en la sociedad. Pero siempre es el temor, ¿no? Entonces esta máquina reemplaza cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿no? Y yo creo que abordar la conversación de la inteligencia artificial desde allí es como quizás antes se podía llegar a pensar en los procesos desde automatizar una planta de vehículos o automatizar un proceso de cómo pegar tabaco, ¿sí? Si ustedes lo ven en cualquier tipo de industria de productos o servicios, pues evidentemente cada vez la tecnología, siempre y cuando nos vaya mostrando caminos, la vamos a adoptar para desarrollar mercados. Y esto es importante porque este es el principio para que ustedes empiecen a analizar. Yo no le puedo hacer resistencia a este tipo de cosas, sino todo lo contrario. Tengo que hacerlas más bien frente y tengo que entender cómo yo me voy a montar en esto. Y ese debe ser el principio permanente. Esto es un tema inevitable. Esto es un tema en que no le podemos detener. Es un tema en que la semana pasada parte del equipo directivo de la agencia estuvo en un evento muy importante, un evento de HubSpot alrededor del tema del inbound y toda la parte de toda esta parte de generación de demanda tan fuerte de automatizaciones. Y el tema central, no digo que el tema central, pero mucho de ese avance y lo que está pasando tiene que ver con inteligencia artificial. Hace también unas tres semanas tuvimos la oportunidad de estar en un evento en Brasil donde también una persona como Gary nos hablaba a su audiencia sobre la importancia de que tenemos que hablar sobre inteligencia artificial. Entonces, no es un tema menor. No es un tema de tenerlo por allá guardado. No es un tema de simplemente tenerle miedo y esperar a ver que otros lo prueben. No. Es el momento de entrar precisamente, que ustedes puedan entrar y ustedes puedan empezar a entender muy bien todo lo que trae. Entonces, como les decía, yo utilicé esta analogía, yo soy mucho del campo de la música, como se pueden dar cuenta, es mi pasión. Y aquí les traigo dos historias bien simpáticas para que entendamos cuáles, a nivel del análisis, qué es lo que de una u otra manera, cuál es la posición que debemos adoptar. Y esto lo compartí en otro webinar hace unas semanas y me lo traje para este webinar. Decía, quiero compartir esto porque tenemos dos posiciones. Aquí vemos dos músicos, cada uno muy importante para diversas generaciones. No los estoy comparando, ni mucho menos para los que sepan música y se están retorciendo un poco. Es imposible hacer una paridad, pero sí son dos líderes dentro de sus géneros. Un señor como Billy Corgan, que fue muy exitoso en los años 90 en todo el movimiento del grunge y obviamente Sir Paul McCartney, una bonita presentación, uno de los fundadores y líderes de la gran banda Los Beatles, que aún vive. Y miren lo curioso, Billy Corgan, que lideraba una banda llamada Smashing Pumpkins, que es un gran escritor, que escribió muchos de los dolores de los jóvenes de los 90. Yo estaba, por cierto, en esa época ahí. Y él está en contra de la inteligencia artificial. Billy Corgan dice que le parece increíble cómo es que hoy en día hay tecnología que puede llegar a escribir canciones. Que él no puede con eso, que él gastó más de 10.000 horas en su habitación escribiendo sobre penas de amor, sobre ilusiones, sobre lo que quería hacer en la vida y que él no concebía cómo la inteligencia artificial iba a entrar, iba a arruinar la industria, iba a arruinar el arte. Y yo creo que está muy en consonancia con lo que está pasando en la industria del cine. Ustedes saben, toda esta discusión que hay desde el sindicato de actores y de hecho la huelga que hay del sindicato actualmente en Hollywood es porque precisamente la discusión se está dando sobre nos van a quitar el trabajo, qué va a pasar con los guionistas, qué va a pasar con una cantidad de personas que desde diversos oficios y diversas disciplinas sienten que se va a perder su trabajo. Pero por otro lado tenemos a un señor como Paul McCartney, que además es mucho mayor, es un señor que ya está cerca de los 80 años y es que ya no llegó por allí, que dice gracias a la inteligencia artificial pudimos desenvolver algunas grabaciones que habíamos hecho con John Lennon y estamos sacando nuevas canciones de los Beatles porque precisamente se permitieron llegar a interpretar, a entender y organizar cosas. Él no hizo resistencia, él la está utilizando a favor de su arte y de su expresión desde el legado que tienen los Beatles que es muy grande no solo en Inglaterra sino a nivel global. No hay un músico que no conozca a los Beatles y que no tenga una influencia de pronto si no es de los Beatles de alguno de los cuatro, sea John Lennon, McCartney, sea Harrison o sea Ringo Starr, no importa, son un legado. Y en vez de hacer esa resistencia lo que está haciendo es ¿qué puedo hacer con esto para mantener mi legado? Para todavía traer esa voz, para todavía traer ese mensaje y que la música para él siga siendo un medio de expresión. Entonces aquí es donde yo hago siempre la acotación y digo podemos ser un Billy, podemos ser un Paul, podemos tener miedo, pero el miedo no se lo debemos tener a la inteligencia artificial y eso es una reflexión que he hecho la semana pasada que estaban mis colegas allí precisamente en Boston en esta conferencia me mandaban algunas de las frases importantes y yo quise traerles una en la noche de hoy que me encantó que decía AI won't take your job a human a human using AI will la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo pero un humano usando inteligencia artificial te lo va a quitar y me encantó me encantó porque me ayuda a sintetizar la reflexión principal de por qué esto se llama dominando el futuro y cómo la inteligencia artificial va a transformar o está transformando muy bien actualmente el marketing independiente de lo que ustedes hagan como decía Dharmeshach que es el CTO de HubSpot que es esta gran compañía a la que se le atribuye de hecho el término inbound y que fueron quienes arrancaron hace muchos años todo este movimiento el tema del inbound y cómo hacer toda esta parte todos estos procesos que conocemos hoy en día pues es muy interesante porque esa es la realidad no es la inteligencia artificial la inteligencia artificial necesita de un humano para poder hacer un input o un prompt o para organizar los temas entonces cuando nosotros empezamos a verlos como un aliado cuando lo empezamos a ver como una herramienta es el temor que quizás teníamos yo hice parte de la academia muchos años y creo que se me va a considerar académico siempre pero yo hice parte del sector académico muchos años allá en Colombia y yo no era enemigo de Google me encantaba Google me encantaba que mis estudiantes usaran Google y que ampliaran sus posibilidades y que toda su curiosidad estuviera allí no tenía miedo a que es que me van a plagiar es que van a copiar si yo me quedaba pensando en esto pues los iba a limitar de algo que era inevitable y es que hoy todo empieza por una búsqueda toda la relación que nosotros tenemos con su teléfono celular que lo deben tener a mano muchos de ustedes están conectados a través del mismo todo empieza por una búsqueda porque quieren pedir una pizza porque necesitan saber dónde está el médico más cercano para sus hijos porque de pronto quieren entender a qué horas es la película que quieren ver con su pareja este fin de semana lo que ustedes necesitan siempre arranca en una búsqueda entonces mi reflexión en esa época era yo tengo las alternativas como docente o me voy en contra de Google y le digo nadie utiliza Google cosa que no voy a poder controlar y dentro de mi filosofía era muy claro que lo que yo no puedo controlar no puedo no puedo hacerme mala vida con esto pero cómo me adapto y cómo empiezo a trabajar para educar alrededor de cómo maximizar la herramienta porque por más de que Google a usted les traiga toda la información ustedes necesitan una capacidad de criterio ustedes necesitan hacer curaduría de lo que están encontrando y ustedes necesitan realmente entender que es una fuente fidedigna y que no ahí está el trabajo del humano el humano no Google es una herramienta que le facilita hoy en día si yo lo miro desde un chat GPT por ejemplo es exactamente igual yo le puedo hacer muchísimas preguntas a chat GPT a Bart no nos vamos a encerrar solo en una plataforma a pesar de que voy a hablar de dos de ellas hoy pero el problema no es que chat GPT me tire respuestas es cómo le hago las preguntas qué tipos de preguntas voy a hacer y sobre todo después qué voy a hacer con esa información porque es el mismo temor que cuando en Google decíamos es que la gente va a hacer copy-paste bueno en chat GPT es igual pero hoy en día los que estamos muy inmersos en eso y lo utilizamos como una herramienta en el día a día ya sabemos incluso cómo se perfila cómo redacta qué tipo de elementos saca pero el problema no es encontrar el plagio no el problema es cómo encuentro que esta información sea útil porque y lo comparo mucho con las búsquedas en internet porque para mí es una evolución hacia allá ustedes pueden buscar muchas cosas en un buscador como Google como Bing o como Yahoo lo que utilicen pero al final depende de su criterio seleccionar qué funciona y qué no funciona entender qué le sirve y qué no le sirve con chat GPT es exactamente igual lo que les lance a ustedes desde la plata desde desde mi journey una imagen ustedes van a tener que intervenir se necesita el criterio humano se necesita mucho ese conocimiento y esa capacidad de decisión para poder intervenir algo que viene desde inteligencia artificial a que la inteligencia artificial va a seguir aprendiendo evidentemente lo vamos a anotar o no anotar si seguramente desde la forma va a ser mejor pero siempre vamos a necesitar el humano atrás entonces si queremos dominar el futuro debemos dominar la inteligencia artificial y debemos abrir la conversación que es lo que hacemos en este espacio desde ICES y desde Asylum y entender cómo podemos hacer que esto realmente se acerque y realmente tenga un impacto muy diferente ahora ustedes tienen que entender un tema que es importantísimo y es que hablamos un poquito de datos porque como les decía ahorita al principio hace un año en esta época no estábamos ninguno no sabíamos esto nos cogía a todos de sorpresa sabíamos que venía adelantando esa tecnología pero cuando lo abren en noviembre esto tiene unas cifras impresionantes a nivel de rentabilidad estamos empezando a encontrar que evidentemente hay eficiencias por ende vienen rentabilidades por ende esto empieza a ser atractivo para cualquier tipo de negocio cualquier tipo de operación si hay eficiencias dicen que la inteligencia artificial de aquí a 2035 puede empujar rentabilidades en unos porcentajes increíbles que va a generar muchas utilidades adicionales en nuestras industrias de consumo en las industrias de tecnología ¿no es cierto? cuando uno ya empieza a hablar hoy en día con marketeros recuerden que estamos enfocándolo hoy desde el uso del marketing vemos que el 61% la fuente es Accenture o sea estoy hablando de una fuente muy fidedigna de algunos estudios que les quise traer esto no me lo invento yo consideran que esto si se convirtió en un aspecto relevante se los digo desde lo que nosotros hacemos hoy en día a nivel regional lo utilizamos un montón el 83% de estos ser viadopters o de estas personas que empiezan a adoptar esto han alcanzado beneficios no solo económicos sino beneficios en tiempo y beneficios en una cantidad de elementos para que me entiendan muy bien la adopción lo más difícil cuando uno habla en digital de una plataforma de una solución es el tiempo de adopción eso es muy interesante este cuadro me encanta porque cuando yo empiezo a ver y voy a leer este gráfico de derecha e izquierda cuál fue el camino para llegar a tener un millón de usuarios en Spotify duraron más o menos 150 días en Instagram le tomó 75 días llegar al millón Chachipitilo hizo en 5 días eso quiere decir que esto fue en noviembre estas cifras son increíbles el poder de adopción es muy alto la gente está curiosa la gente quiere entrar en esto la gente está aprendiendo de esto y le está dando diversos usos y es impresionante uno como lo puede ver no solo desde las implementaciones sino también como lo puede ver desde los generadores de elementos desde la inteligencia artificial generativa que es lo que les voy a hablar ahorita páginas de freelancers muy comunes como un Fever por ejemplo donde uno consigue tantos talentos reunidos en un solo portal ofreciendo sus servicios por proyecto por horas tienen una sección sobre desarrollos basados en inteligencia artificial es gente que se especializó ya en desarrollar inputs o prompts vamos a explicar un poco que es eso pero es desarrollar órdenes para que la inteligencia artificial produzca o les entregue lo que están buscando porque si muchos de ustedes están acá seguramente es porque les ha llamado la atención el tema pero principalmente porque lo han estado intentando porque lo intentaron de una manera u otra y podría atreverme asegurar que la gran mayoría ha salido frustrado del proceso porque uno si uno entra a mi journey entonces empieza imagine uno empieza quiero una vaquita que esté en el fondo con la playa y tal y la inteligencia artificial te va a dar de acuerdo a lo que tú le des términos técnicos un buen input te va a generar un buen output entre más definida está la orden eso es como cuando uno brifea cuando uno desmarca y brifea una agencia o cuando uno es agencia y brifea a su equipo entre más información le dé el resultado va a ser más cercano a lo que estoy buscando pero evidentemente esa búsqueda o más bien esa formulación de ese input es muy complejo y el tema es que como esto fue en tan corto tiempo no había fuentes de información no había manera de decir es que hay un gurú o hay un manual o hay un tutorial hoy en día se encuentra bastante si ustedes googlean un poco cinco tips para hacer planning por ejemplo desarrollar vaya persona a través de chat GPT van a encontrar ciertos prompts ciertos inputs pero quienes los han desarrollado ha sido por ensayo de error y esto la ventaja es que no es una ciencia entonces no es exacto no es uno más uno igual a dos eso nadie me lo puede discutir uno más uno es dos y punto bueno de pronto algún matemático muy purista de pronto me lo puede discutir y no tengo la argumentación para defenderlo pero de mi conocimiento uno más uno es dos y creo que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo entonces cuando uno ve eso no lo discute pero aquí ustedes y yo podemos meter un input que con el cambio de una palabra con el cambio del momento de acuerdo al conocimiento que ha desarrollado esa inteligencia artificial a la cual estemos conectados nos va a generar una respuesta diferente es una autoría diferente y es muy orgánico cada día va creciendo de acuerdo a lo que va aprendiendo de todos los millones de usuarios que están generando inputs día a día entonces esto tampoco es un tema para que se asusten y digan no esto ya coge mucha ventaja yo ya no me monté en eso no la invitación es todo lo contrario montense esto está incipiente si hay mucha gente hablando de esto si ya hay pseudo gurús hasta en Instagram hasta en TikTok hablando que son expertos perfecto pero hay mucho campo hay mucha tela hay muchas plataformas hay de hecho ahorita los voy a compartir hay unos sitios que están albergando plataformas les puedo decir hay más de 800 a 1000 plataformas que hacen diversidad de tareas a nivel de inteligencia artificial los que te hacen texto a audio los que te hacen texto a video los que te solucionan cosas los que te organizan los que te planifican los que te generan contenido hoy en día realmente esto tiene tanto de ancho como de largo y el espacio es muy grande entonces tampoco se desilusionen tampoco se desanimen pensando que llegaron tarde porque no más bien ilusionense en que tienen que montarse en que están hoy en día en un momento muy interesante porque vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial generativa que es la que me permite precisamente a través de un input generar algo que estoy buscando sigue en aprendizaje sigue en proceso y día a día vamos a seguir empezando a encontrar cómo esta inteligencia artificial generativa y como les digo permite generar en un solo espacio de acuerdo a lo que yo le dé hacer unas redes neurales entregadas con una serie de algoritmos para darme o entregarme lo que estoy buscando entonces cuando yo le coloco un input en una plataforma que me genere imagen por ejemplo donde le digo quisiera tener una serie de elementos colores formas backgrounds ambientes tendencias muy fácilmente cada vez entre más uno se entrene va generando mejores resultados la frustración y para los que me están viendo acá no es no es solo de unos pocos y ojalá que algunos de ustedes se sientan identificados con ese insight de decir uy sí yo intenté y como que después de 10 veces me consumí los créditos de mi journey y no logré saquear la imagen que quería todos estamos pasando por allí pero todos ya estamos dominando el tema y estamos más que a tiempo y a mí me encanta y te voy a hacer paréntesis cuando estamos hablando precisamente con el equipo de posgrados de ICESI que quieran que hablemos de esto que haya una entidad educativa que sea tan abierta y tan vanguardista en decir hablemos de esto abiertamente porque conozco muy bien el campo de la educación en nuestro país en Colombia y sé que a veces podemos colocar muchas barreras a esto tengo muchos colegas desde la educación que tienen mucho temor que quieren entender esto hasta dónde va a ir pero cuando uno encuentra una institución que dice no venga vamos a apostarle a esto y vamos a dominarla pues se siente muy bien y me hace entender por qué hoy en día ese posicionamiento y ese lugar que ha logrado el ICESI pues se lo tiene la verdad muy bien ganado que van a generar ustedes con la inteligencia artificial generativa primero optimizaciones y eficiencias a nivel de los costos y los costos están relacionados no a decir ah es que voy a sacar personal no es que la gente va a hacer las cosas en mejor tiempo y eso es diferente entonces aquí no estoy reemplazando a nadie le estoy dando una herramienta para que la gente sea más eficiente para que la gente pueda hacer más cosas en un mismo espacio de tiempo no necesariamente piensen en menor tiempo es que puedan hacer más en el mismo tiempo y eso ya es un indicador de eficiencia en cualquier organización y eso es interesante porque cuando la gente lo domina pues evidentemente empieza a retribuir elementos interesantes a nivel de acceso si uno hay gente que tiene mucha crítica con el famoso chat GPT del que vamos a hablar mucho hoy porque tiene una limitación en cuanto a las fuentes siempre un par de años de fuentes limitadas entonces podrían decir nos vamos para BART que es la inteligencia artificial de Google que desde Colombia ya pueden acceder con una cuenta en Google simplemente colocan Google BART o coloquen BART y ya pueden hacer los inputs en español por ejemplo pero lo interesante es que Google combinó muy bien todo su database sumamente actualizado con una serie de elementos que van un poco más allá no solo de la actualización de la información sino que les remite las fuentes entonces ustedes pueden profundizar entonces cuando uno encuentra esta facilidad porque claro cuando chat GPT te lo entrega te entrega todo mascadito te lo entrega todo entero no sabes de cuál fue la fuente de dónde vino incluso yo siempre recomiendo que me ha pasado corroborar siempre lo que dice chat GPT no digo que no haya que hacerlo en BART pero al menos tienes una fuente y puedes entender que hay fuentes que tienen un mejor scoring que están más cuidadas en términos de curación de contenidos porque Google es muy estricto sobre lo que a ustedes a nivel de SEO les aparece en las búsquedas en esos primeros lugares es porque definitivamente tiene una serie de palabras asociadas a sus búsquedas y evidentemente busca los que tienen un muy buen comportamiento y también quienes tienen una mejor reputación y tienen una mejor experiencia de sus usuarios entonces uno empieza a buscar quién me da esas mejores fuentes entonces uno ya empieza a buscarlo para distintas cosas yo en mi caso personal hay cosas en las que utilizo BART pero hay otras en las que utilizo muy bien chat GPT chat GPT me ayuda por una serie de elementos en mi día a día y le ayuda a los equipos con los que trabajo de una manera muy interesante en el día a día pero no es reemplazado a nadie no hemos sacado a nadie porque no le estamos dando esas herramientas a la gente para que pueda hacer mejor su trabajo puede también tener un elemento especialización y es muy interesante porque el profundizar en una temática el profundizar en cualquier elemento siempre nos va a quitar muchísimo tiempo la capacidad de análisis la capacidad de búsqueda buscar quita mucho tiempo el poder especializarnos y el poder enfocarnos en lo que estamos buscando siempre va a ser muy positivo y evidentemente lo que les decía los outputs entre más los utilizamos va a ser mejor piensen en una cosa los que se han frustrado con inteligencia artificial como eran sus primeras búsquedas en Google es que arrancaron por Google algunos somos más viejitos y nos tocó arrancar con otras alternativas a Google pero al principio era frustrante super frustrante no que toca colocar la coma no que entre comillas no el I el O sí una cantidad de conectores porque una cosa es buscar pizza otra es la pizza más barata cerca a mi casa bueno cómo coloco esto hoy en día obviamente hay un desarrollo por parte de búsquedas muy interesantes donde incluso si ustedes tipean mal él les dice yo creo que usted quería decir esto y uno dice sí, sí eso es lo que quería decir y les entrega lo que ustedes es muy cercano lo que ustedes estaban buscando lo mismo pasa y va a pasar y va a seguir pasando con las plataformas de inteligencia artificial van a seguir evolucionando en esa experiencia de usuario y cada vez le van a ser más fácil a los usuarios poder generar los inputs pero recuerden aquí tenemos que empezar a adelantarnos para dominar ese futuro para que ese output efectivamente sea más cercano a lo que estoy buscando la escalabilidad es otro elemento sumamente interesante de la inteligencia artificial generativa porque de una u otra manera cuando lo dominas cuando ya tienes equipos trabajando en esto los niveles de eficiencia son muy interesantes en la agencia trabajamos mucho el tema a veces incluso hay elementos que nos ayudan mucho a optimizar tiempos para hacer plan planeación por ejemplo para hacer investigación para analizar audiencias para analizar tendencias para entender qué pasan los mercados hay una serie de elementos que nos ayudan un montón que nos ayuda a filtrar nos ayuda a realmente hacer una selección muy interesante de lo que estamos buscando la inteligencia artificial generativa también trae una serie de herramientas y las herramientas yo les digo la verdad uno se puede enloquecer un poco con esto yo en algún momento una persona con la que yo me estuve entrenando me decía ojo con esta página porque aquí se va a encontrar la biblioteca de las plataformas de inteligencia artificial y cuando uno empieza a buscar un poco y ahorita la vamos a ver se van a dar cuenta que uno en serio encuentra de todo de todo es de todo la inteligencia artificial hoy en día tiene muchísimos aplicativos que buscan obviamente hacer una vida mejor pero que también te puedes chiflar ante tanta diversidad tantas suscripciones tantas cosas mi consejo allí es ubiquemos una o dos las que mejor funcionen para cada uno uno no puede decir esta es mejor que la otra todo se complementa es uno buscar en su quehacer profesional uno es buscar yo cuál me puede servir y y lo va a decir muy colombiano cómo le coge el tiro a una de ellas como entiendo muy bien la lógica de una de ellas les va a funcionar muy bien entonces no se salen por conocerlas todas no se salen por estar en todas no no se metan la presión de tener que conocerlas todas no hay necesidad dominen un par que les entregue outputs diferentes por eso hoy les voy a hablar de dos quizás las más comunes quizás las más accesibles quizás también con las que más trabajamos y pues voy a hablar con más propiedad pero con ellas yo abarco algo muy interesante que son las que son de texto a texto como ChatGPT como BART y las que van de texto a imagen en mi caso utilizo muchísimo Meet Journey yo utilizo mucho ChatGPT con los equipos de cuentas en las agencias en la agencia porque nos permite buscar herramientas de diagnóstico de planificación de investigación nos ayuda a tomar decisiones estratégicas nos ayuda a revelar algunas cosas pero no toma las decisiones estratégicas no monta la estrategia nunca pero me está dando muchísimas herramientas conocimiento me está ahorrando tiempo en la construcción de conocimiento y es muy interesante por otro lado trabajamos con los equipos creativos y de generación de contenidos estamos como Meet Journey porque a veces necesitamos recrear cosas que no siempre un banco de imágenes o una producción fotográfica va a poder hacer pero quizás un Meet Journey se nos va a poder acercar a recrear algo y después con una muy buena intervención podemos llegar a tener algo que puede ser muy interesante que estamos interviniendo que es legalmente lo podemos utilizar muy bien así que hay una serie de elementos allí muy interesantes pero vuelvo a les digo no se abrumen porque además cuando lo empiezan a trabajar muy bien logran efectos de monetización se van a dar cuenta que muchas herramientas vamos a empezar a ver también una era de emprendimientos basados en inteligencia artificial entonces si ustedes también porque sé que mucha gente que quiere hacer posgrados que están interesados acá no necesariamente todos hacen parte del sector corporativo no todos están en un cuerpo y muchos de ustedes son emprendedores tienen sus negocios quieren hacer cosas Colombia a mí lo que me encanta de nuestro país es que y desde afuera para que sepan esa es la visión que se tiene desde muchos mercados desde muchos clientes con los que uno habla el desarrollo que hay en Colombia a nivel de plataformas tecnológicas es impresionante es impresionante estoy hablando de nuestros parques tecnológicos la cantidad de emprendimientos y de talentos tan buenos que hay nosotros tenemos oportunidad de trabajar con una compañía muy grande que tiene que ver con servicios financieros y cuando uno empieza a entender el fenómeno de las fintech en Colombia wow hay unas genialidades en nuestro país que evidentemente cada vez más van a utilizar la inteligencia artificial y van a empezar a monetizar a través de los beneficios de la inteligencia artificial entonces si lo vemos desde allí la perspectiva se nos está ampliando porque vuelvo les digo no es solo generar no es solo hacer la resistencia que esto me va a quitar no esto me va a sumar esto me va a agregar valor esto definitivamente me va a empujar a ser una serie de elementos que van a ser muy positivos para todos ustedes tuve la oportunidad también y traigo esta fuente la fuente de aquí es con David Uribe quien viene trabajando mucho es un colombiano muy exitoso haciendo un nombre muy interesante por fuera compartía esto y es una proyección muy interesante que les quiero compartir a ustedes sobre cómo desde la inteligencia artificial pues hay elementos que nos ayudan a generar texto nos ayudan a generar código nos ayudan a generar imagen y más adelante vienen más elementos si se dan cuenta esto es sumamente progresivo piensen que todo lo que nos brinda a nosotros la tecnología siempre desde el marketing o desde la industria en general nos va a convenir hoy en día estamos felices con Chagipity estamos en 2023 en 7 años imagínense que va a poder hacer la inteligencia artificial piensen que hace 7 años estábamos en el 2016 y ya pensábamos que estábamos en un momento cumbre de internet y estábamos lejos de pensar en esto lejísimos hoy en día mira lo que está empezando a pasar hace unos años yo utilizaba un software que me ayudaba mucho sobre todo sobre todo aquí en unos mercados en anglo que era una herramienta que se llamaba Grammarly para mí eso era la cuna pues de la inteligencia artificial porque me ayudaba a redactar mis correos en inglés que yo obviamente uno puede tener experiencia en el idioma pero nunca al no ser tu idioma nativo pues vas a lograr esa perfección y corporativamente hablando pues uno necesita redactar muy bien un correo por ejemplo estoy hablando de lo más simple que uno puede llegar a hacer en un rol como el que muchos tenemos a nivel de marketing algo tan corporativo como la redacción de un correo en inglés uno buscaba ese tipo de herramientas hoy en día Chagipiti te va a ayudar rapidísimo a generar una buena traducción por ejemplo si le das el input adecuado entonces y cuando uno se da cuenta ese es el uso mínimo que puede llegar a tener esto entonces lo que antes era una genialidad y había plataformas dedicadas solo a esta hoy en día si yo le yo tengo un párrafo muy largo y le pido a Chagipiti por favor parafrasea organiza estructura resume analiza esto lo va a poder hacer si yo entro a una charla donde yo pido la utilización que yo la pueda grabar automáticamente una plataforma lo que puedo hacer es coger esa reunión y si me han autorizado a grabarla puede transcribir toda la reunión y puede entender los compromisos que quedaron los next steps programar los correos que se quedaron programar los compromisos hasta agendar el próximo encuentro entonces y vuelvo les digo esto no lleva ni un año esto es apenas el inicio por eso es clave perdón hago tanto énfasis en este mensaje no piensen que es tan tarde no piensen que todo y les puedo decir nosotros hemos en Asylum sido muy muy curiosos como siempre lo hemos sido pero en este tema estamos muy gomosos muy curiosos con esto nos hemos formado mucho y nosotros desde los que tenemos algunos roles más directivos sino operativamente nuestros equipos están capacitando todos los días y están probando estamos desde generando contenidos hasta generando buenas buenas investigaciones hasta generando buenos análisis a partir de esto pero es algo que aprendemos todos los días es algo que todos los días descubrimos algo nuevo y es algo que seguimos estudiando permanentemente entonces insisto en este mensaje no es tan tarde no va a demorar en que ustedes empiecen a encontrar ofertas académicas alrededor de esto esto el servicio artificial tiene que ser ya una electiva tiene que ser tiene que haber conocimiento de esto porque los profesionales que vienen hacia adelante vamos a pedir muy seguramente desde las compañías cuando empecemos a que vengan ya con estas herramientas hoy en día para mí va a ser clave que si viene un diseñador gráfico a la agencia o si viene un ejecutivo de cuentas pues me gustaría saber qué tanto dominio tienen esto porque es una herramienta que para mí sí es importante por ejemplo entonces imagínense esto empieza hasta mejorar el perfilamiento a nivel profesional de la gente así como decimos de si yo estoy certificado en meta certificado en google o tengo un C1 en inglés ok no yo soy manejante de la gente artificial y tengo este skill y tengo esta serie habilidades y puedo hacer eso con la gente eso va a ser también una herramienta muy interesante y parte de los perfiles de los profesionales hacia adelante entonces por eso traemos esta reflexión desde Asylum junto con ICESI porque creo que se está hablando de algo que es muy importante ahora ¿qué es lo que realmente debemos aprender a nivel de inteligencia artificial generativa? por una parte los inputs lo que yo les vengo diciendo ¿cómo genero cómo de toda la información? ¿cómo hago las preguntas? chat GPT es lleno de preguntas es lo que yo le pregunto pero yo le puedo preguntar dame cinco tips para vender más zapatos en Instagram y seguramente les va a dar algunos tips pero seguramente muchos de ellos van a estar todavía muy vacíos porque yo no le di información yo apenas le dije denme cinco tips para vender tenis pero yo no le dije qué tipo de tenis yo no le dije dirigidos a qué tipos de personas yo no le dije en qué mercados yo no le dije sobre qué rango de precios yo no le dije sobre qué ubicaciones estoy buscando sobre qué estilos estoy buscando entonces si yo profundizo más en el tipo de pregunta mejore la respuesta porque es más cercana a lo que yo busco entonces uno se empieza a dar cuenta que el ejercicio de los inputs las preguntas los parámetros los famosos prompts es lo que debemos estudiar esto es lo que debemos aprender si queremos ser inmersivos en la inteligencia artificial generativa esto es lo más importante si arrancan por aquí y dominan esto van a dominar muy bien la escena de la inteligencia artificial crean porque esto es lo más valioso recuerden entre mejor hacemos la pregunta mejor recibimos la respuesta es como si yo le digo ¿cómo hago para vender más pan de bonos en Cali? me va a decir muchas cosas bájale el precio haga un 2x1 haga impulsos busques un aliado que se yo pero si yo le digo ¿cómo hago para vender más en Cali en las panaderías en las que están abiertas hasta las 3 de la mañana y que tenga me va a acercar mucho más me va a buscar un nicho me va a develar mejor la oportunidad me va a ayudar a entender mejor algunas oportunidades recuerden todo depende como hagamos las preguntas un buen problema tiene la mitad de la solución en un buen diagnóstico de igual manera la inteligencia artificial entre mejor le hacemos las preguntas entre mejor le generamos inputs órdenes indicaciones como lo quieran mencionar a la plataforma más cercano va a ser hoy en día y ahorita os voy a mostrar unos ejemplos es muy chévere porque hace poco estábamos ahí en la agencia y surgió una necesidad de ya para ya ese tipo de cosas que llegan de un cliente necesita generar esto y no teníamos en ese minuto cómo resolver una producción y si lo hacíamos por montaje fotográfico demoraba mucho teníamos apenas horas para entregar esto ni siquiera eran horas y recuerdo que lo que hicimos fue metemos rápido un prompt para tener una base y evidentemente cuando ya has hecho cierto número de programas y ojo yo no me declaro experto porque creo que seguimos aprendiendo todos los días intentando intentando pero hoy en día al menos creo que ya estamos en un nivel dentro de la agencia donde decimos ya el resultado es muy cercano ya no son 10 o 15 intentos y me frustro y lo intento mañana de pronto son 4 o 5 y ya con eso me voy a trabajar con el equipo ¿se me entiende? ahí es donde está esa diferencia es entre mejor fórmula en esto mejor lo van a hacer ¿qué realmente entonces podemos hacer con la inteligencia artificial nos podemos inspirar y a mí eso me encanta los equipos creativos están trabajando mucho en eso incluso algunos equipos de estrategias también donde nos ayuda a entender otro tipo de casos otro tipo de realidades cuando uno entra a Mid Journey para los que son visuales y uno empieza a ver lo que genera la gente ¿qué modelo de inspiración tan lindo hay? hay de todo sí y a veces los inputs pues uno dice esta persona ¿en qué está pensando? porque a veces un conejo dentro de una flor que está flotando en el espacio con el polen cayendo por el polen tiene color de chocolate y te lo saca pero te hace su propia versión y empiezas a desarrollar otra serie de visuales empiezas a abrir la mente te empiezas a encontrar con otros mundos y eso es valiosísimo valiosísimo y si ustedes son muy curiosos les abre muchísimo la mente sirve mucho también ¿qué pueden hacer? hacer mucho benchmark porque podemos preguntar cosas lo que estamos haciendo con Google cuando salimos a indagar ¿qué está pasando? desde otras instancias lo pueden hacer aquí de manera centralizada muy bien si quieren construir un mood board por ejemplo para entender una línea gráfica una tendencia me quiero ir por este lado quiero ejemplificarle a mi equipo lo que quiero cuando llega algún cliente o en alguno de los proyectos tenemos que desarrollar imagínense una página web una landing una de las preguntas que usualmente incluimos cuando hacemos briefing es dame tres páginas que te gusten pero por favor dame tres que no te gusten también quiero entender por donde no quiere que me vaya mi cliente con un mood board va a ser muy fácil porque una cosa es contar una idea donde la gente se lo tiene que imaginar pero con un mood board lo vamos a acercar pero generar un buen mood board genera tiempo costos y es un riesgo muy alto si no es el adecuado con inteligencia artificial podemos generar múltiples mood boards para mostrar múltiples caminos para uno mismo generar una curaduría y llevar unas opciones mucho más contundentes y definitivamente optimizar el tiempo de los equipos yo no quiero tener un equipo de gráficos y de copies trabajando en una agencia de publicidad haciéndome propuestas que por más que estemos verifiados pues hay que entender muy bien a ese cliente o generar una serie de mood boards para entender cuáles son los caminos que usted quiere explorar como por dónde quiere venir y ojo la inteligencia artificial no me está haciendo la campaña no me está haciendo los artes no me está desarrollando nada pero me está ayudando a ahorrar tiempo para entender mejor y alinear mejor la expectativa en una situación dada entonces miren lo interesante que puede ser y finalmente obviamente creo que el mayor miedo que tiene cualquier persona sea que escriba sea que diseñe sea que incluso abra una página de excel la página en blanco Borges decía que esa es su mayor frustración su mayor miedo la hoja en blanco empezar a escribir wow el diseñador cuando habla un photoshop un illustrator se encuentra con el canvas en blanco uff la primera línea que voy a hacer no es cierto el pintor cuando está frente a su óleo en su caballete dice por dónde arranco quizás tiene alguna idea pero ese punto de partida cuesta la inteligencia artificial les puede ayudar en eso entonces miren que todo lo que está generándoles acá miren que estoy siendo muy suave en el sentido miren todo lo que ya les puedo aportar porque mi interés realmente compartir todo esto mi interés genuino es que ustedes la vean cercana la vean amigable la vean que realmente les puede servir de algo ahora porque es importante aprender de promise les voy a compartir este videito muy interesante lo voy a rodar y también como aquí como precisamente el mensaje obviamente aquí es que no no puede hacer la inteligencia artificial, eso sí, eso es verdad, ella va a sacar su propia versión de las cosas, pero hace parte de recoger ese insight porque eso que refleja ese video es lo que muchos nos pasa, quiero esto, quiero esto, no me da, no me da, no me da, entonces esto no sirve, esto todavía no está listo, no, es como estoy generando el input para poder recibir lo que estoy esperando. Gracias. 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 Bueno, estos son ejemplos que van un poco más allá, pero creo que nos meten mucho más en la onda de entender, la gente está hablando de esto, la gente entiende esto que estamos hablando hoy en día. Voy a saltarme el último ejemplo porque creo que estamos un poquito corticos de tiempo, pero creo que es importante que pasemos a esta parte y aquí voy a acelerar un poquito el ritmo, creo que ya pasé la parte más relevante, ya vamos a llegar a una hora de transmisión y voy a pasar a mostrarles muy rápidamente lo que pueden llegar a hacer con un buen prompt. Ojo, este webinar no es enseñarles prompts, este webinar es para hablar de cómo vamos a dominar el futuro entendiendo cómo la inteligencia artificial está transformando el dial marketing y lo vamos a hacer a partir de dos frentes, vamos a hablar de texto de imagen, desde mi journal y desde texto a copy o texto escrito con Chagipiti, dos de los más conocidos quizás de este lado del planeta, ustedes saben que cada país, cada territorio tiene sus tendencias, pero vamos a centrar la conversación desde acá. Entonces, ¿qué pasa desde acá? Hablamos un poquito rápidamente y aquí se va a pasar súper rápido para que podamos tener el tiempo para abrir nuestras preguntas. Al que quiera entrar, entra a midjourney.com, genera un usuario, tienen que ir a una plataforma llamada Discord, porque desde Discord es que lo deben hacer. No me quiero centrar en que es Discord, pueden investigarlo, pueden googlearlo, Discord se escribe así, pero desde allí es que ustedes van a generar todos los prompts y todo este elemento, lo pueden utilizar desde página web. La aplicación es muy buena, la verdad, yo la utilizo como app y desde allí genero las órdenes que quiero darle a mi journey para que me genere inteligencia artificial. ¿Cómo se ve? Se ve así. ¿Y qué es lo que trabaja uno? Uno lo que hace es generarle inputs, ¿no es cierto? Entre un cuadro de chat y él empieza a procesar imágenes de acuerdo a lo que uno haga. Uno tiene un prompt inicial que siempre empieza por un slash que dice imagine, eso es el prompt de entrada. Y uno empieza a generarle una serie de elementos, así como vieron en el ejemplo ahorita, una vaca bus, listo, un castillo de papas a la francesa, listo. Les va a salir cualquier cosa, pero se van a dar cuenta que cuando uno empieza a meterle más datos al prompt, como el output de esperados, ¿de qué está esperando? ¿Cómo les doy instrucciones para que ese refuerzo sea más contextual y lleguemos? ¿Qué tipos de instrucciones de diseño le puedo dar? Incluso, ¿cuál es el ratio, el aspecto que quiero? ¿Lo quiero redondo? ¿Lo quiero, perdón, decir cuadrado? ¿Lo quiero horizontal? ¿Lo quiero vertical como si fuera un reel? Y tener al final una instrucción de qué tipo de estilo lo quiere. ¿Lo quiero más creativo? ¿Lo quiero más estandarizado? ¿Esto dónde lo enseñan? ¿Esto dónde lo aprenden? Tienen que investigarlo. Pero hay mucha literatura de esto. Insisto, el fin de esto no es esto. Seguramente después hablaremos con los amigos de ICES y haremos de pronto alguna otra charla, algún elemento. Por ahí vi que está la queridísima Emily Gallego, profesora de la universidad. A ella le gustan esos temas. Podemos un día hablar de eso también. Ya que te vi por allí. Pero cuando uno domina estos parámetros, puede empezar a generar otra serie de elementos. Puede empezar a sacar, por ejemplo, si uno necesita entender cómo hacer una interfase web. Bueno, a partir de este tipo de elementos uno puede generar el estilo a lo que le empieza a entregar. Y empieza a sacar cosas mucho más elaboradas. Cosas que se pueden alejar como a la izquierda de la realidad. De la izquierda se ven muy fantasiosas. Pero a la derecha empiezan a ser un poco más cercanas. Como definitivamente a nivel creativo yo puedo sacar mood boards, puedo sacar mockups. Puedo sacar ideas, puedo sacar inspiraciones para definitivamente llegar a algo. Esto no me está resolviendo a mí los artes. A mí me toca ir y diseñar algo al equipo que lo vaya a hacer. Le toca ir a pensar un poco. Pero está dando una línea como tal. Está dando una línea donde me está permitiendo entender por dónde me puedo ir. Con una serie de parámetros. Yo le puedo dar colores, patrones, estilos, referentes. Y él va a armar una serie de imágenes. Lo que me van a permitir a mí es entender lo que hay allí. Y cómo lo puedo llegar a utilizar. Cómo desde la parte web lo puedo llegar a hacer. Le puedo pedir cómo se puede ver una app. ¿No es cierto? Y yo simplemente aquí les estoy mostrando más o menos cómo uno puede meter ese tipo de prompts. Y cómo definitivamente puedo hacer eso. Necesito hacer una app de música. Necesito hacer un e-commerce. Necesito generar fotos. Desde algo como esto que se ve un poco más irreal. Hasta algo que realmente sea. Y si se dan cuenta los inputs tienen que ver hasta. Yo le puedo decir con qué tipo de cámara la tomé. Con qué tipo de lente. Con qué tipo de iluminación. Qué tipo de fotorrealismo necesito. Entre más información tiene el input. Tiene más output. Mira esos inputs tan largos. Pero para llegar a esto. Ahora yo después le puedo llegar a decir. Hágame una bandeja paisa. Pero por favor le quita el aguacate. Hace ese tipo de cosas. Es lo que uno espera trabajar con esto. Desarrollar temas de inspiraciones de logos. Inspiraciones de fotografías. Recuerden lo que les decía. Esto es un punto de partida. Esto es una inspiración. Esto es poder sacar desde acá elementos que hoy no encuentro. Pero que me acercan muy bien a lo que yo voy a llegar a necesitar. Y yo sé que están de pronto abrumados viendo estos inputs tan grandes. Pero al que le guste esto y se entra. Pero que usted diga. ¿Cómo llega uno a una foto de estas? Con un input de estos aquí a la derecha. Es la única manera. Ustedes van a poder llegar a que esto les entregue algo. Un poco más elaborado y más cercano a lo que ustedes buscan. Por eso la importancia de desarrollar conocimiento en los prompts. Para que sepan, hay ingenieros en prompts. Gente que se especializa en esto. Con ChatGPT pasa exactamente igual. La diferencia es que aquí no utilizamos imagen. Sino aquí vamos de texto a texto. Entonces, ¿qué utiliza ChatGPT? Uno entra a la página. Se registra. Pueden utilizarlo gratis. No les conté. El MeetJourney lo pueden utilizar gratis hasta cierto tiempo. Es lo que les cobras por el tiempo que utiliza procesando. Y luego hay diferentes planes. No me corresponde hablar de los planes. Ustedes los investigan. Igual con ChatGPT. Una versión plus. Que es una versión paga. Y básicamente lo que me va a ayudar ChatGPT, evidentemente, es que yo genero una conversación. Yo puedo adquirir una velocidad increíble en procesar información. Yo puedo hacer preguntas de seguimiento. Yo cuando abro un tópico es muy interesante. Porque yo le digo. Y siempre uno arranca diciendo. Actúa como lo que yo necesito. Como un analista de datos. Como un ingeniero de sistemas. Como un creador de contenido. Y génerame tal cosa. Y sobre esto yo empiezo a generar una conversación con el bot. Entre más lo hago así. Aumento el potencial. Porque él va aprendiendo sobre lo que yo le voy preguntando. Y me va acercando lo que necesito. Entonces, es muy interesante. Porque funciona a partir de preguntas. El tema es hacer la pregunta correcta. Por ejemplo. Puedo tener prompts abiertos. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo decir. ¿Qué piensas sobre tal cosa? Ah, ok. ¿Qué piensas sobre una industria? ¿Qué piensas sobre un producto? ¿Qué piensas sobre esto que está pasando? Puedo tener prompts de clasificación. Puedo decirle. ¿Por qué no me clasificas un producto del más popular al menos popular? ¿Por qué no me clasificas? ¿Qué es más valioso para un consumidor final? Que está buscando la mejor marca de gafas. Del más accesible al menos accesible. Que se yo. Entonces, pueden hacer prompts de clasificación. Pueden hacer de opción múltiple. ¿Qué prefieres? ¿Qué será mejor? ¿Esto o aquello? Y les va a contestar. De acuerdo al aprendizaje que tenga como tal. Pueden hacer prompts de escenarios. Pueden decir. ¿Usted qué haría? ¿Cómo funcionaría esto? Una vez hicimos una prueba con alguien en la agencia muy abiertamente. Me decía. Oye, armemos una. ¿Cómo le armamos una carta de recomendación? ¿Cómo harías una carta de recomendación de una persona? Y me da opciones. O sea. Son unos puntos de partida muy interesantes. Que te ayudan a estructurar una serie de elementos. Prompts de sí o no. Pueden preguntarle cosas. De entender. ¿Qué está pasando? ¿Si estás en lo correcto? ¿Si quieres tener un punto? Es muy interesante porque ChatGPT. Yo estoy hablando de unos usos muy desde la parte corporativa. Muy desde generar este elemento. Pero hay gente. Hay gente que utiliza ChatGPT hasta como una terapia. Hay gente que utiliza ChatGPT para hablar de sus temas personales. Cada cual le da el uso. No voy a hablar mucho de esto. No voy a profundizar en esa parte. No es el espacio. Pero sí el espacio es entender que de una u otra manera. Cuando uno tiene diferentes tipos de prompts. Los de predicción. ¿Qué crees que va a pasar con esa tendencia? ¿Crees que esto va a funcionar? ¿Crees que esto va a ser? ¿Por qué crees que la tendencia de sabores en un producto? ¿De presentaciones de un producto? ¿Crees que este género de música va a seguir siendo tan relevante en cinco años? Pregúntale ese tipo de cosas. Entonces pueden. Lo interesante es que están abiertos. Que no hay límites. Pueden hacer instrucciones. Pueden hacer un tema de explicaciones. Pues piensa como un marquetero. Y ayúdame a entender cómo formular un buyer persona. Te va a explicar pensando desde allí. Y me podría profundizar mucho en esto. Pero insisto. El webinar no es de técnicas puntuales. Es de abrir mucho la mente. Para mostrarles lo que se puede hacer. De ustedes. Y su propia curiosidad los llevará a decir. Y a entender qué pueden llegar a hacer. Pero cuando ustedes descubren esto. Encuentran precisamente la respuesta a nuestro título en nuestro webinar de hoy. ¿Cómo domino ese futuro? ¿Y cómo es inteligencia artificial? Transforma al marketing de esta manera. ¿Cómo de una u otra manera? Y no solo el marketing. Les digo. Estamos en un momento donde definitivamente. Y me voy a saltar hasta acá. Y ya estamos muy bien de tiempo. Pero ¿cómo definitivamente de una u otra forma? Podemos definitivamente entender. Que la inteligencia artificial. Yo diría. Y yo aquí viéndolo. Yo no diría dominando el futuro. Es dominando el presente. Esto es el presente. Y esto ya está acá. Así que yo sí los invito a todos. A que definitivamente. En temas que tienen que ver con inteligencia artificial. Desarrollen más conocimiento. Desarrollen más esa curiosidad. Desarrollen más. Y sobre todo desde ustedes. Desde Icesi. De Eulín. Todos. A Jan y Ceci. Uno siempre tiene estudiantes que son curiosos. Son adios de conocimiento. Bueno. Incentivemos esta curiosidad a esto. Porque esto vino. Para desarrollarse cada vez más. Para generar una serie de elementos. Que depende de donde los tomemos. Pero mi recomendación. Móntense. No es tan tarde. Esto va a ser un elemento de productividad muy interesante. Y que espero que esto que conversamos hoy. Y todos los que están aquí. Que han llegado hasta esta hora aquí. Pues haya sido de mucha utilidad para ustedes. Ya hasta acá llego. Creo que de pronto hay algunas preguntas. Así que te cedo el In. La palabra para que empecemos a cerrar este espacio. Así que muchísimas gracias por la invitación. No. Gracias a ti. Por esa intervención tan importante. Unos temas muy innovadores. Y bueno. Muy importantes para todos los que estamos aquí. Tenemos unas preguntas en el chat. No sé si tú las puedas ver. O si quieres. Te las voy diciendo. Para que las pongas. Si quieres darle. Dale y las vamos conversando tú y yo. Dale. Dice. Marca Escobar pregunta. ¿El orden de las palabras en los prompts altera el resultado en Meet Journey en ChatGPT? Sí. Definitivamente. O sea. Eso es algo que puedes investigar. Pero sí. Marca. Sí. Sí tiene su diferencia. Porque. Por ejemplo. En ChatGPT. Lo ideal es que tú generes una conversación. Entonces va concatenada. Por ejemplo. Tú le dices a ChatGPT. Actúa como. Como un planner estratégico. Y ayúdame a entender cuáles son las tendencias que hay en el mercado de la industria. Tal. Usted va a sacar unas tendencias. Y tú le puedes después decir. Ok. De acuerdo a esto. Profundiza en el punto tres. Y dime cómo lo puedo enfocar en tal territorio. Pa, 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 pa. Entonces entre más vas haciendo esa conversación. El que va filtrando más esa información. O sea. Tú le estás ayudando. A esa inteligencia artificial. A que te lleve la respuesta que tú quieres. Entonces. Aquí funciona muy bien. Marca. Todos. Y Olin. El principio de lo general a lo particular. Funciona sumamente bien. En Meet Journey. Tienes que explorar mucho. Te recomiendo que busques bibliotecas de prompts. Te vas a dar cuenta que. Lo primero que uno coloca es el output esperado. Es cuando tú empiezas en Meet Journey. Y le colocas a Slash Imagine. Lo primero que tienes que decir es. ¿Qué esperas? ¿Esperas una foto? ¿Esperas un póster? ¿Esperas una aplicación? Hablando en temas de marketing, ¿no? ¿Qué esperas? Porque si tú le dices. Una vaca. ¿Cómo está la vaca? Pero si le dices. No, yo quiero una aplicación. Donde yo pueda comerciar ganado. Esa es otra cosa. ¿Sí me entiendes? Pero le tienes que dar primero. Es tu output esperado. ¿Qué es lo que quieres? Y por ahí arranca la conversación con Meet Journey. Siempre. Sí tiene sus parámetros. Hay muchos foros que hablan de esto. Hay muchos foros en español también. Para muchos de pronto los que no dominen inglés. No tienen que quedarse ahí como duro. Allá hay mucha gente que está hablando de esto. Y seguramente vas a encontrar esto. Pero sí lo tienes que tener en cuenta. Dale, Leil. Gracias. Tenemos otra pregunta. De Maca. ¿Cuál es la diferencia entre los algoritmos supervisados y los no supervisados? Sí, leí tu pregunta. Esa pregunta es interesante. Es porque. A ver. Te vas a dar cuenta. Hay una. Hay una. Hay una. Hay una. Hay una página web que te va a invitar. No solo a ti, Maca. Si no, a todos. La va a escribir acá. Puedes escribir aquí una cosita. No se te pide. Ustedes entran a ese sitio que les acabo de escribir. Picturepedia. Tú te vas a encontrar muchísimas, muchísimas plataformas diversas. Con diversos beneficios en inteligencia artificial. Cosas para hacer video, para hacer audio, para hacer transcripciones, para hacer traducciones, para organizar tu día a día. Los que te hacen tu dieta. En fin. ¿Qué es lo que pasa? A veces hay algoritmos cuando no son supervisados. Es porque evidentemente. A veces tienes que entender de dónde vienen las fuentes. Que es por eso que les ponía el ejemplo muy claro. No es que Chagipitino tenga un elemento supervisado. Es que yo no sé dónde viene la fuente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por eso quizás uno siempre se va con las que tienen más rotación, más boca a boca. Es porque precisamente tienen una mejor curación. Hoy en día. Te pongo un ejemplo, Maca y todos. Hoy en día yo creo que todos nosotros navegamos muy tranquilos en Google. Hace 20 años. No, 20 años. Bueno, sí, casi. Hace 20 años o hace un poco más, de hecho. Yo ponía escuelas de fútbol cerca de mi casa y me salía pornografía. A finales de los 90. No había filtro. Era horrible, era horrible. Entrar a internet era miedo horrible. O te salía un casino. O te salían cosas así como muy complejas. O te dicen, Dios mío, no. Me da miedo. Dice, si doy clic, de pronto me lleva y me mete el virus. Y hoy en día nosotros no tenemos ese miedo. Porque hoy en día un algoritmo tan supervisado y tan organizado y tan asegurado como un Google, como lo que viene de Google, le damos un clic muy acertado. Entonces, cuando hablo de que hay cosas supervisadas, no supervisadas, cuando hablo de que hay algoritmos supervisados, es que van a ser más fidedignas las respuestas. Hay mucha gente que conozco que está en esto, que le encanta por eso usar BART. Así como BART, pero con BART de Google. Porque toda la fuente viene de la biblioteca y de todo el database de Google. Y está actualizado al minuto actual. Entonces, hay gente que necesita o quiere ese tipo de información o necesita esa información. Si tú vas a buscar una tendencia para un planning que estás haciendo hoy, seguramente BART va a ser más fidedigno porque CharGPT no está tan actualizado. Y vas a empezar a ver muchas. Vas a empezar a ver aplicaciones. Yo estuve probando hace poco, hace nada. A Eulín, estuve probando unos bots por WhatsApp que son de inteligencia artificial. Entonces, yo le decía, oye, estoy aburrido. ¿Qué puedo hacer este fin de semana? Y de acuerdo a tu ubicación, podrías hacer esto o aquello y mostrar la cosa. Y yo tenía una conversación con un bot. Pero después me vine a dar cuenta que esos bots me iban a generar un costo por mensajes. Y yo no sabía, no estaba enterado. Si me entiendes, hay ahí todavía un territorio muy desconocido. Muy amplio. Entonces, la exploración debe ser muy responsable, muy despacio, responsable. Debe ser muy cautelosa. Debe ser muy buscando buenas fuentes para lograr un acercamiento bien interesante sobre eso. ¿Te fuiste a mí? ¿O yo me quedé en silencio? No, sí. Estaba cenando. Gracias. Tenemos otra pregunta y es de Samir Reyes. Él pregunta, según tu experiencia en la práctica, con las temáticas actuales, dado que el chat GPT no está conectado a internet, ¿es una limitante? No, para nada. Porque entonces, tú simplemente le buscas el beneficio a cada herramienta. Te pongo el mismo ejemplo ahorita. Si yo quiero entender las cinco tendencias de 2023, pues chat GPT no es. Pero si yo le digo a chat GPT, oye, tengo este texto y quiero empezar a convertirlo en esto. Oye, tengo esta información y necesito desarrollarla de otra manera. No tiene necesidad de estar conectado a internet para que me ayude a hacer una tarea. Por eso les digo que uno tiene que encontrar de cada una cuál es ese beneficio. A mí chat GPT me encanta. Yo lo utilizo y en la agencia lo utilizamos un montón. Perdón, pero sé que no lo voy a utilizar para las falencias que tiene. Yo sé que no está actualizado a 2023, ni siquiera a 2022. Yo no voy a buscar un elemento de actualidad, pero voy a buscarlo para lo más básico, que es que me traduzca algo, por ejemplo. No funciona súper bien y es muy rápido. Entonces, no esperen que una sola lo haga todo. Encuentren ese elemento que realmente les va a agregar valor en lo que ustedes necesitan y van a poder realmente sacar el máximo provecho a toda la experiencia con inteligencia artificial. Claro que sí. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien quiera hacerte una pregunta, pueda activar su micrófono. Y estamos atentos a las preguntas o a lo que quieran decirle a Nate. Tienen toda la oportunidad para hacerlo. Bueno, Samir. Samir Reyes tiene otra pregunta. ¿Cuál app recomiendas que pueda reemplazar esta falencia en el chat GPT? Bart. A mí me encanta. A mí en lo personal, Bart. Hablé un poco de ella hoy. Por lo que te digo, te invito a que la usen. Si tienes una cuenta en Gmail, puedes acceder ya mismo. Buscas en Google Bart. Y te va a dar una experiencia muy interesante. Primero porque, insisto, toda su fuente es la database de Google. Está muy actualizado. Está al día. Ya es multilinguaje. Hasta hace poco realmente solo el input era en inglés. Y algo que me gusta, Samir, es que usualmente cuando... Y veo que has utilizado chat GPT. Chat GPT te da una respuesta, pero tú no sabes de dónde viene. Te la dio. Él cruza información y te da una información y te da un output. En Bart, a ti te da una respuesta y abajo te da la referencia bibliográfica, por decirlo así. Te da la fuente. Entonces, tú puedes dar clic en la fuente y te lleva a una página desde Google. Y te dice, yo la información la saqué de aquí, de aquí, de aquí. Entonces, es muy interesante porque además puedes tener efectivamente esa fuente y puedes corroborar qué tan fiel y no es. Te pongo un ejemplo. Yo estaba... Porque, a ver... Y esto es importante. Y que chora la pregunta que haces es porque tampoco le crean toda la inteligencia artificial. Hay mucho error todavía. Por eso me gusta mucho Bart. Es por eso. Yo estaba haciendo... Yo estaba haciendo una... Una propuesta para un tema con teléfonos celulares. Y quería indagar un poco sobre qué pasaba con las subastas de teléfonos de gente famosa. Porque sé que las subastas son un elemento muy interesante. Ah, esta es la guitarra de David Gilmore de Pink Floyd y salió en tres millas de dólares. Quería entender si de pronto en los teléfonos celulares... No sé, el teléfono celular supondría yo de Lady Gaga o de Barack Obama. Perdón la comparación entre dos personajes tan diferentes. Pero seguro cuesta muchísimo porque de pronto con ese celular Barack Obama fue que lo llamó un expresidente muy famoso a felicitarlo cuando quedó presidente. Y fue el celular que él tenía con el que recibió la noticia de que había ganado. ¿Qué sé yo? ¿Sí me entiendes? O sea, estaba buscando eso. Y Chayipiti me dijo, claro, una de las subastas de celulares más famosas son de estos artistas. Y me tiró cinco artistas. Y me decía que la subasta por el celular de John Lennon había sido exitosísima. Y pues John Lennon murió en el año 81. Entonces, obviamente yo la pillé rápido. Pero porque tenía ese conocimiento. Pero cuando me encuentro ese recordadio es para decir, yo no puedo creer tampoco todo enterito de lo que viene acá. Tengo que ser responsable con la información. Y tengo que entender bien de dónde viene y corroborar todo lo que me está generando. Pero que me sirve, clarísimo. Es una gran herramienta. Pero hay que entender, insisto, para qué. Pero ahí lo puedes encontrar muy bien. Vale. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Alex Vela. Dice, ¿sabes cómo podemos o qué herramientas conoces para mejorar la redacción de PROMS? Y cómo realizar las preguntas para que la inteligencia artificial me genere la respuesta que se requiere o se solicite. Mira, esa es la pregunta que todos siempre se hacen. Con todo respeto. A ver, yo te digo. A ver. No existe algo que yo te diga. Mira, tú lo escribes así y lo encuentras así. Que son. Pretender tenerlo va a ser una búsqueda frustrante. Sí. Mi primera recomendación es no lo busques por allí. Porque es que el tema es que la inteligencia artificial todos los días está aprendiendo algo. Entonces, lo que hoy te funciona, mañana va a funcionar diferente. Entonces, lo que sí puedes hacer es empezar a buscar en diversos foros. No te quiero recomendar algunos muy puntuales. Yo tengo algunas de mis fuentes, evidentemente, otras. Pero te digo, lo que más he aprendido es, no sé si valga la palabra cacharrear. Pero sí, he tenido que ver muchas fuentes y yo mismo sentarme y redactar PROMS. Y yo encontrar por dónde a lo que yo estoy buscando. De hecho, ChatGPT tiene un tema que es muy interesante. Y es que cuando te suscribes a la versión paga, ChatGPT Plus, tú le puedes decir, mi nombre es Rodrigo Jiménez, yo trabajo en marketing, vivo en tal ciudad, trabajo en tal sector, yo le puedo hacer una descripción de mi perfil. Le puedo incluso copiar algo que yo haya escrito para que él entienda cómo es mi estilo de reacción, cómo yo escribo. Y él va a tratar de darme respuestas emulando mi perfil. Entonces, esto no es de fórmulas. Si se dan cuenta, esto uno mismo va haciendo su propia huella. Claro, necesitas una base. Y vuelvo y te digo, al final ya están escritas, las vas a encontrar muy fácil. Pero realmente no se frustren esperando que encuentren un blog que les diga, estos son los tres pasos para dominar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la dominan día a día, siendo inmersivos en ella y encontrando para ustedes que les puede servir de la mejor manera. Esa es la manera que menos se van a frustrar y que más provecho la van a sacar. Esa sería mi recomendación. Vale, Neil, claro que sí. Muchísimas gracias por tus respuestas. Cinco minuticos más para otra preguntita antes de terminar. Alejandra Valencia pregunta, ¿cuáles serían las falencias de VAR? Ya que la mayoría de los usuarios se van hacia Chatipity. Vuelvo y les insisto. O sea, no se trata de que el uno sea mejor que el otro. Para nada. Para mí son complementarios, simplemente. Chatipity tiene cosas en las que es muy bueno, que me gusta más trabajar allí. A mí me gusta generar mucha conversación en Chatipity. Porque desde allí encuentro cierto tipo de información que me puede brindar. Cuando necesito algo más puntual, cuando necesito algo donde necesito la fuente, cuando yo mismo quiero también generar algo de búsqueda e investigación, me voy más a VAR. Pero ese es el uso que yo le doy, porque es mi necesidad, pero la necesidad de cada uno es muy única. Entonces, no puedo decir, ¿entre el uno y el otro cuál es mejor? No, yo les digo, yo los complementaría. Si quieren tener una buena experiencia, aprendan un poco de los beneficios que les va a dar cada uno. Es como decir, ¿es mejor Facebook o Instagram? Yo en Instagram hago cosas que no puedo tener en Facebook y viceversa. Y TikTok me da otras cosas muy buenas. Entonces, al final termino de tener una cuenta en cada uno. Y algunos amigos que tengo en TikTok no los tengo en Instagram. Pero funciona así. Es muy difícil decirles, porque la respuesta va a ser muy personal. ¿Me entienden? Mi respuesta prefiero es decirles, salgan y camínenlo. Porque esto se puede abrir mucho a la discusión. Hay gente que les va a decir, VAR es terrible. Hay gente que les va a decir, Charlie Pitilo detesto. Es muy subjetivo. Yo la recomendación que les doy es, no busquen tener esa respuesta tan inmediata. No busquen la fórmula perfecta. Caminen cada uno de los elementos. Encuentren la riqueza en cada uno. Porque es tan particular el uso que le da a cada persona. Vuelvo y les digo, yo conozco una persona muy cercana que utiliza a Charlie Pitilo como su terapeuta personal. ¿Me entienden? Y le funciona. Yo creo que yo no podría tener una conversación así con un bot. Yo los busco para otras cosas. Pero esta persona se siente más cómoda que ir a un terapeuta, a un psicólogo. Encontro la respuesta en Charlie Pitilo. No tiene que verlo, no tiene que pagarle. Le da otro tipo de cosas. Entonces, es tan personal que no me quisiera atrever a decir, este es mejor que este. No. Les puedo hablar de los beneficios y de las cosas que no son tan buenas de cada una. Pero es importante que ustedes los vivan y saquen sus propias conclusiones. Es la mejor manera de entender e implementar la inteligencia artificial en lo que hacemos cada día. Vale, Ney, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en esta jornada. Les recuerdo que este webinar fue presentado por la Facultad de Postgrados de la Universidad de Isteci, en el cual tenemos inscripciones abiertas, como hablé al principio, para que vayan y se inscriban a nuestros programas de maestrías, especializaciones. Los estamos esperando con el mayor de los gustos. Gracias a todos por asistir. Y recomendamos seguir nuestras redes sociales a través de Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Nos encuentran como Universidad de Isteci. También la del área de postgrados tiene postgrados, yonbajo, y ceci, arroba y ceci, para que nos puedan seguir, para que nos puedan postear y puedan ver todos los posts que hacemos todos los días. Gracias por asistir a este webinar. Y bueno, una feliz noche para todos. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Chao a todos. Gracias, Ney. Chao.